Como hemos visto en la cuenta de su joven pareja, el también cantante ya ha tenido acercamiento con la familia de ella. Pero, ¿será que Don Chente y Doña Cuquita ya conocen a la mujer que le robó el corazón a su hijo? Y por llamada por teléfono con el contacto que tenemos. No se ha podido porque yo cuando la he visto, pues ya estoy en casa de ella y mis padres por cuestiones de la distancia, porque ella vive en Tepacitlán. Tenemos que tener una perfección para hacer videollamadas de las redes de teléfono y de internet. Y no han estado muy bien, digamos, ¿verdad? Porque todo el mundo está en casa y está súper saturada en las líneas. Dijo Juan Gabriel, lo que se ven, no se pregunta. Si yo lo publico y ella lo publica, pues es porque no tenemos nada que esconder, ¿verdad? Para finalizar, y hablando del patriarca de los Fernández, Vicente Jr. nos cuenta cómo es que sus padres sobrellevan el encierro debido a la contingencia. Sí, claro, hay comunicación constante y nosotros estamos al pendiente, ellos están al pendiente de nosotros también. No dejan de defender a sus padres, por menos que sea edad o con la edad que sea, de parte de los hijos o de los padres, tenemos la fortuna y la bendición de tenerlos. Con información de Arturo Oriak, La Cuchara.